La grabación de los pasos. Makarov, controle la narrativa. Si había agentes de Connie en ese avión, se bajaron de alguna forma. Makarov no dejaría ese cabo sueldo. Algunos creerán que las FLU fueron responsables. Gracias a ti, nadie lo probará. Especularán, pero venciste a Makarov en su juego. No basta. Mandé a Alex tras Connie. Si están en Urquistán, los encontrarán. Copio. Cuando me reúna con 141, sabrás todo. ¿Y Farah? Sí, dime. Lamento lo de Samara. Ya igual. Llegaron los inservibles. Creo que está inservible. No pudieron ni hueputas. Sigo aquí. Detener dos misiles. ¡Qué hermano! ¿Cómo vas, camarada? Mejor, capitán. Malditos ultranacionalistas. Imágenes del aeropuerto. El pasajero abordaría el vuelo 761. Pasaporte falso. ¿O tuvo ayuda? Seguramente. Nadie lo detuvo. Como un pez en el agua. Ese es Makarov. Farah y Alex, ¿qué tienen? Nada como para inculparlo. El maldito pone armas químicas en los misiles estadounidenses y mata a su propia gente. Está matando civiles. Y deja como culpable a Farah. Y a los Estados Unidos. Está jugando con fuego. Operaciones encubiertas. Busca una guerra. Este contra o este. La gran pelea. ¿Alguien se traiga todo esto, Kate? Estamos al borde, chicos. Los políticos le traigan toda esa mierda. Lo teníamos en nuestras putas manos. Debí matarlo cuando pudimos. ¿Qué te detuvo? Y hace cuatro años. Vamos a ver. Véramos. Véramos. Volvimos a ventas. ¿Cómo está? Colmio, habrá vos seis. Seguridad confirma disparos y al menos una explosión en el estadio con varias lesiones. Cambio. Entendido. Ya estamos en camino. Atención. Makarov y sus hombres podrían seguir dentro. Si está ahí, sáquenlo con vida. Entendido. ¿Dónde están los médicos? Los equipos de rescate no entrarán hasta que la escena esté despejada. La sala VIP del segundo piso podría ser el próximo objetivo de Makarov. ¡Santo cielo! Así es, Argento. Kost y yo estamos a diez minutos. Vamos a atrapar al bastardo. Fuera. Makarov amenazó el aeropuerto, pero atacó el estadio. Eso es un poquito de frente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguimos por todas partes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay desconocidos ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ni Makarov. Escuchaste la orden. Tenemos que seguir. Vamos a acercarnos. ¡Alto, ¡alto! ¡Sal de aquí, vete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por poco, vivimos en pecos. ¡Oye, la brisa! Todo el caso. Es lo que quiere Makarov. Policía enfrente. ¡Están asesinados civiles! ¡No, no, no! ¡Puede, puede, puede, puede! ¡Me calentaron así nomás iniciando! ¡Eh, ave maria! ¡No más tienen la gente bajándome el carro! Por loca, ¿sí? Por no cubrirme. ¿Cuántos tiros tengo que meterle? Para tener acceso a la zona VIP A revercas Duraghan Pero por qué se atraviesan Quítenos, quítenos, quítenos Quítenos de ahí ¡Quítenos de ahí! ¿Dónde está la policía? Ah, pero por qué se atraviesan Hijo de putas, hombre Estamos dentro y avanzando al área VIP Atención, In the circle Se hace pasar por la policía ¡Cambio! Quítense, pero por qué se atraviesan ¡Puede, no! ¡Puede, no! ¡Infíjate! ¡Ja, no! ¡No! ¡Qué perros, hombre! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Quítase! ¡Pero quítase de ahí, hermano! ¡Acabemos con ellos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Son bodos! ¿Qué putas? ¡Cantos avanzando por el pasillo! ¡Segúbre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cantos! ¡Al suelo! ¡Segúbre! 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 a ver los malditos usan granadas marica esto es cortamos por la tienda cortamos por la tienda abajo al suelo uy madrid esas dos tienen chaleco no maldición caja tu era un plan se debe ir al segundo piso los primeros aún avance 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 muyse muese 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 pero por que me bajo este cuesta porque me baja hombre no se puede hacer por otro lado ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Voy. ¡Libre! Movimiento en el interior. Alertas. Te tocas, sargento. Voy. ¡Tus manos! ¡Muéstrenlas! ¡Somos paramédicos! ¡No disparen! ¿Cómo es que entraron aquí? ¡Seguridad! ¡Manos! ¡Manos! ¿Con quién están? Por favor, tratamos de salvar vidas. ¡Aquí! ¡Soldado! ¡Brinda ayuda! ¡No te muevas, sargento! ¡Esta gente necesita que la llevemos al hospital! ¿Con quién están? ¡Atrás todos! ¡Son de Inner Circle! ¡Por favor! ¡Estas personas se están viviendo! ¡Quítos! ¡Arros! ¡Para Dios! ¡Para Dios! ¡Tenían explosivos! ¡Este era su siguiente objetivo! ¡Comandante God Eagle! ¡Hallamos explosivos en el área VIP! ¡Sin rastro de Makarov! ¡Copio! ¡Manténganse a salvo! ¡El área fue acordonada! ¡Así que Makarov tendrá que huir rápido! ¡Estamos cerca! ¡No dejen que escape! ¡Entendido! ¡Vamos por él! ¡Gaitán! ¡Gaitán! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¿Qué? Usaremos el ascenso. ¡Jala! ¡Ay, mucha hueva! ¿Por qué no pude saltar si él saltó? Me toca esperar que me daría de cuadrito ¿Avanzo? Seguro Vehículo en camino Acumierto Podría ser Mácaro ¡Sal del vehículo! ¡Sal del vehículo! ¡Ahora! ¡Ahí viene! Abatido Te hace inflar ¡Manos! ¡Manos! ¡Arriba las manos! ¡Maldita sea! ¡Es él! ¡Vladimir Mácaro! ¡Sal del vehículo! ¡Ahora! ¡Lento y con calma! ¡Hasta ahí nada más! ¡Bien! ¡No te muevas! ¡Revísalo! Tienes miedo, Capitán Haces bien ¡Silencio! ¡Ponte de rodillas! ¡Está limpio! ¿Van a matarme? Ah, he pensado en eso, sí Se los recomiendo Yo recomiendo Que mantengas a tu equipo detenido No los entreno para detenerse Ese es más tu estilo Manténlo cerca ¡Atención! ¡Tenemos a Mácaro! ¡Vamos a la extracción! Copio, John Intentarán recuperarlo No tenemos duda ¡Izquierda! ¡Despejamos el vehículo y seguimos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Alzo! ¡Libre! ¡Jale! ¡Vamos! Camine, cabrón Debería cerrar la puta boca ¡Me da un hijo de puta! ¡Cachazo, cara de verga! Camine, hijo de puta ¡Camine y haga silencio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me da un hijo de puta! ¡No te llevo creyendo! 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 ¡Vamos! ¡Prespecate! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Así es! ¡Toma, Mácarofí, avancemos! ¡Voy! ¡Me lo llevare! ¡Aquí no es seguro! ¡Debemos irnos! ¡Eche para allá, perruta! ¡ifggn! Camine malparido Hay que silencio Hay que silencio Hay que silencio Hay que silencio Da tu tiro Camine Quieto Ah, gran hijo de puta No le puedo dar la espalda a este man Chulo madre, ve Vamos Dios No eres un soldado, eres un criminal La gente necesita un médico Que te impide ayudarlos sargento Tu Es tu decisión Es tu culpa, no nuestra Son personas inocentes Nadie es inocente Hágale para allá Hágale para allá Ya pasé Despejado Puedo ver la salida Por aquí Anda Camine, camine Es hora de que conozcas a unos de mis amigos No ¿Dónde está? Cerca Camine, cara larga Mueve el culo Deberías saber cuando perdiste Aún sigues pensando en la victoria Piense en esto ¡En camino! ¡Aügen la vanea! ¡Gracias! ¡Hacábalos! ¡Artur! ¡Viva! ¡Mueve! ¡Soy! ¡Volta! 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 ¡No te vieron! ¡Nimas! ¡Volta! ¡Volta! Uy, caramba. No juega, no juega. Hay otro, hay otro. Listo. Listo, Efe, listo, Efe. Limpio. Creo que... Ah, no, acá hay uno, acá hay uno. Hijo de bebé. ¿Qué más puedes? Listo. Listo. Vamos a la entrada. Nos movemos hacia el exterior. De rodillas. No te muevas. Levántala. Al otro lado, Claudio. Muévete. Ay, culo de puta. Comandante Gold Eagle. Estamos afuera. Al este del estadio. ¿Cuál es tu estado? Bravo 6. Estamos en posición. Atención. Tienes personal enemigo avanzando desde el norte. Ghost dará apoyo como francotirador. Bien. Nos vemos en la extracción principal. Seis, fuera. Lo ocuparé de Makarov. Tú despeja la ruta. Asegura el área, Sargento. Vamos a la extracción. Va avanzando. ¿Dónde? 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 No hay支配 en el magazine. Rian muere. Rian muere, perro. Vamos, sea marica. Está. Una granadita ahí porque, imagines. Avanzo. Disparando Objetivo eliminado Cinco amenazas Veo el objetivo A la izquierda Uy, quieto Detecto a tres objetivos Voy por ellos, voy por ellos Fuego Neutralizando, dos amenazas restantes A la izquierda A la izquierda Aún hay una amenaza ahí abajo Tengo un objetivo Medía a eso Despejado, sin amenazas Abantando con Macaron Bravo, seis Nos acercamos a las sombras de arreglar Copiado, vamos en camino Vamos, hijo de puta Se paraba por él Adelante, adelante Camine A Dios, ¿quién se lo corrigimos? Simon Wright Pensé que te quedarías en el aeropuerto A morir Si quieres vivir No nos amenaces, Mavemir ¿Ya me llamas por mi nombre? ¿Hersel? No saben nombres, cualquiera lee un expediente ¿Cuál es el resto de tu plan? ¿Cuál es el resto de tu plan? Esto ¿Qué significa esto? Genial Son más tontos de lo que se ven Te hice una pregunta Tengo una pregunta para ti ¿Qué hora es? ¿Y a ti qué diablos te importa la hora? Es primordial, general Todos recordaremos este momento Algunos Mejor que otros Los alejó del objetivo ¡Maldito hijo de puta! Voy a volarte la puta cabeza, Macaro ¿Me entiendes? ¡No lo hagas! ¿Qué voy a hacer? ¡Hazlo, vamos! ¡Tú, cierra la boca! Déjame acabar con él John, lo tenemos Está custodiado No irá a ningún lado ¡Basta, sargento! Arroz y sangre de santo Pensé que eran los buenos Te irás al infierno por esto Morirás en un gulag Con el resto de tus compatriotas Nos volveremos a ver MacTavish Lo prometo Toma un tiro ¡Suscríbete al canal!